Este año podrían salir a flote cosas que Pipe Bueno no quiere que sepan. ¿Qué será? Esto le dijo la vidente de Sera Tabárez. Bueno, las cartas le muestran a él que este año es un año donde él tiene que aprender a ser extremadamente egoísta con él mismo. Dice que es muy importante que él cuide mucho el nombre de él y la carrera. Dice en las cartas que él puede tener ciertas cosas que le salgan a la superficie donde esas cosas le afecten a él el nombre o la carrera. Entonces las cartas muestran que él se tiene que enfocar más en la carrera, dejar lo que viene siendo su vida personal a un lado, tratar de no exponer su vida personal porque muestran las cartas que si se expone no es positivo para él. Las cartas de él le marcan un triunfo muy grande también, también le sale la carta de la estrella que indica que puede ser un periodo extremadamente fuerte donde él se posiciona aún más de lo que está. Le sale un contrato en el exterior y dice que es algo que él ha estado buscando hace mucho tiempo. Dice que le salen muchos viajes. Dice en las cartas que tiene que tener mucho cuidado porque la vida personal de él opaca lo que viene siendo su carrera y marca que es un periodo donde él puede perder oportunidades debido a cosas que salen de su vida personal. Entonces la recomendación de las cartas para ti es que tú seas muy celoso con lo que tú haces, seas muy territorial y que dejes lo que vienen siendo las relaciones personales a un lado porque las relaciones personales que tú tienes van a causarte problemas con tu carrera. Dice que es el tiempo en el cual debes caminar solo.